El objetivo, como no podía ser de otra manera, es sobre todo aumentar la distancia interpersonal entre lo que está delimitado para peatones y lo que es el tráfico rodado. En concreto, actualmente la avenida Pérez Galdós cuenta, como os decía anteriormente, con una anchura muy pequeña, entre dos metros y dos metros y medio, y las futuras aceras que vamos a conseguir con esta peatonalización blanda van a conseguir cuatro metros. Es decir, que prácticamente estamos doblando el espacio en algunos tramos para los peatones, lo que va a ser sinceramente un cambio importantísimo. Además, también, como sabéis, se introduce un carril bici, que contará con unos… o sea, se introduce un nuevo itinerario ciclista, que también tendrá un bordillo separador y la delimitación de los espacios entre el tráfico y el tramo ciclista y los peatones se llaman entre bordillos separadores. Con esta importante transformación vamos a conseguir aumentar hasta en un 45% el total del espacio peatonal. Por lo tanto, como decía anteriormente, es un proyecto muy esperado para sus vecinos y vecinas. Vamos a intentar acelerar lo máximo posible el proceso de contratación para, lo más pronto posible, poder empezar las obras. Las obras están previstas que tarden cuatro meses desde que se adjudique la licitación y, recuerdo, que salen con un presupuesto inicial de un millón diez mil euros. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.